Tienes que prometerme que no te enamorarás de mí. No hay problema. Es como el viento. No puedo verlo, pero sí sentirlo. ¿Qué sientes? Decirte te quiero tras coger mis bártulos Deshacer la cama y hacer cálculos La historia de cada sábado Carretera y manta, soy nomada de sus labios Cuando termine esta función no quiero aplausos Tan solo el perdón del párroco Mi conciencia con mis tintolios a palos Mientras mi musa llora sola sentada en el palco Excesos y líos de faldas como Charlie Sin Mi vida es así Si te preguntan por mí, diles que estoy lejos de aquí Echándole brugal a las heridas, voy en Cepelin A veces me siento Pablo en Medellín Las copas, la ropa y la droga me salen gratis Y luego el lunes quien se acuerda de ti Crisis de identidad, borracho en casa, soy un mártir Realidad de identidades como Javi Mi Mr. Hype se está comiendo al Dr. Jekyll Ya no separo realidad y ficción Lo que está bien de lo que no Vivo en una nube, mami Me pregunta que si sé cómo se llama Y yo cambiando de tema mientras esquivo sus bragas Colecciono en mi cabecero nuevas caras Metido en un puto bucle que no sé bien cuándo acaba ¿Qué sientes? Siento admiración Bellina Después de los focos, las fotos, los gritos A solas con mi reflejo en el baño del garito Escupo al suelo, pego un trago, lo vomito Y vuelvo a que lo solo con buitres haciendo círculos Soy un torpedo, vivo la vida como quiero Echando carreras al minutero Ya no te pregunto que hiciste todo este tiempo Y tampoco me quita el sueño, ya ni siento ni padezco Quiero euros, volar lejos Hacer de los tropiezos anécdotas con el tiempo Pagué con otras todo el daño que me hicieron Usando esta triste promiscuidad como placebo ¿Y dónde están los besos que te debo? Las llamas de madrugada que te hacía con todo el pedo Soy el puedo y no quiero Aquí y ahora es el momento, nena ya veremos luego ¿Y quién cojones va a seguir mi ritmo? Ya me la suda dormir solo que contigo Desfilarán otras tiernas por mi pasillo Desayunar en silencio con rostros desconocidos Jugar a ser Dios, bailar con el peligro Fijarnos en nuestra autodestrucción como dos críos Haremos de lo macabro algo bonito Y moriremos solos, pero será divertido Tal vez lo sepa Eso, eso, eso Eso, eso, eso